¿Alguna vez has sentido que no puedes más? ¿Sientes que no sabes cómo continuar tu camino? ¿Que después de tantos años de vida? ¿Que después de tantos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación? ¿Se te desbarata tu futuro? Más bien, ¿se te desbarata el presente? Es normal hacer estas preguntas, es normal que nos suceda Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros seguros en la vida? Las personas que queremos Las posesiones materiales El trabajo A término indefinido Pocas cosas que hay seguras en la vida Entre esas ¿El amor de Dios? Claro que sí ¿La muerte? Claro El encuentro con Dios Yo te quiero invitar En un instante Para que allí Abriendo tu corazón a este momento Abriendo tu corazón a la caricia de Dios Cierres tus ojos Y le presentemos al Señor Todas esas situaciones Todas esas circunstancias La certeza La certeza de sentirnos amados por Él La certeza De sentirnos protegidos, cuidados por Él Pero también la certeza De que no hay nada Verdaderamente seguro que tengamos en la vida Más que Nuestro Dios Y el día en que partiremos de este mundo Al fin y al cabo Nuestros familiares En algún momento se van O te vas tú primero que ellos Al fin y al cabo Los proyectos que has construido Durante tanto tiempo Con tanto esfuerzo Con tanta dedicación En un segundo pueden derribarse Al fin y al cabo ¿Sabes? Aunque queramos Controlarlo todo Aunque queramos de alguna manera Que todas las cosas Que tenemos a nuestro alrededor Estén en nuestro Nuestro control Es algo irreal Pensar de esa forma Nadie vive como quiere Todos vivimos según vamos pudiendo Y vamos pudiendo hacer Hay el tema Ahí está la fragilidad humana Todos somos frágiles Todos somos seres finitos Todos somos personas Que tienen sus momentos buenos Y sus momentos no tan buenos Lo importante es Hacernos conscientes De esa fragilidad Y no verlo como algo negativo Y no verlo como algo Que nos va a quitar valor Hoy te invito En este instante En este momento Donde sea que tú te encuentres A que abraces también Esa fragilidad Una vez El apóstol San Pablo Le dijo a Dios Que le quitara Ese aguijón de la carne Que no lo dejaba Vivir tranquilo Y la respuesta de Dios Fue muy sencilla Le dijo Bástate En mi gracia Porque mi poder Decía Dios Se manifiesta En tu debilidad Hay cosas que no vamos a poder cambiar Hay cosas que no podemos controlar Hay cosas que por más que luchemos Que nos esforcemos Que estudiemos Que preparemos Que planeemos No se van a dar Y allí también radica Radica La fragilidad humana Y a nosotros Que es lo que nos compete Dejar a Dios Ser Dios Abraza tu fragilidad Abraza tu debilidad Abrázate tal y como eres Y abre el corazón A Dios Y dile Señor Mira Me basto en tu gracia Porque sé Que tu poder Se manifiesta En mi debilidad Y crees que de pronto Dios nos ocupará De nosotros Seguramente Si lo hará Te falta Fe Te falta Confianza Pídesela a Él Y algo importante Es que puede que tú y yo No sepamos Cómo van a ser las cosas Puede que tú y yo No sepamos Cómo va a ser el futuro Hay muchas cosas inciertas Y no nos corresponde saberlo Pero también dice La palabra de Dios Que nuestros caminos No son sus caminos Que sus pensamientos No son nuestros pensamientos Que así como se eleva El cielo Sobre la tierra Así se elevan Los pensamientos Los planes Los caminos de Dios Sobre los nuestros Recuerda que se ve mejor Desde arriba Que desde tu perspectiva Él está allí Él está allí Mirándote Cuidándote Delitándose en ti No sufras por tu fragilidad No sufras por tu debilidad Acéptala Abrázala Pero glóriate en la gracia de Dios Deja que el poder de Dios Se manifieste En tu debilidad Deja que sus planes Se lleven a cabo Suelta sus planes En este momento Hagamos ese ejercicio De soltar Suelta tal vez Esos planes Que de alguna forma Te tienen como tan atrapado Tan aferrado De que las cosas Deben ser solamente De una manera Y esa única y exclusiva manera En la que tú la pensaste En la que tú los pensaste Suelta sus planes Y permítete soñar de nuevo Pero esta vez De la mano de Dios Que sean sus planes Que sean sus sueños Que sean sus proyectos No tienes que ponerte Una máscara De invencible No tienes que ponerte Una máscara De todopoderoso Ey Es que tú todo No lo puedes Es que tú todo No lo sabes El que todo lo puede El que todo lo sabe Es Dios Quítate esa máscara Permítete mostrarte vulnerable Permítete mostrarte Mostrarte frágil Ante Dios Y si es momento De llorar Que salga esa lágrima Y si es momento De pedir perdón Pide perdón Y si es momento De perdonar Abre el corazón Para ello Deja a Dios Ser Dios Tú abraza Tu fragilidad Tu debilidad Y glóriate Glóriate en Dios Dale gracias a Dios También porque Al fin somos Sus hijos Y eso es bonito Pero lo bueno De ser hijos Es que tenemos Un papá Y que no tenemos Que poder con todo Si te tienes Que derrumbar Hazlo No tienes que poder Con todo Pero Sabes Dios te da fuerzas Para asumir Cada situación Para luchar Contra toda adversidad Dios te da La fortaleza Que te hace falta Puede que tú No puedas todo Pero Dios Sí Lo puede todo En ti ¿Qué tal si cantamos? Si abrimos el corazón Si le dices a Él Que Él es que perdona Tus maldades Que Él es el que sana Tu corazón Que Él es el que te libra De toda opresión Vamos, canta conmigo Dile Eres quien perdona Mis maldades Eres quien sana Mi corazón Eres quien me libera De toda opresión Tu amor Y tu ternura Me acompañan Eres quien perdona Eres quien perdona Mis maldades Eres quien sana Mi corazón Eres quien me libera De toda opresión Tu amor Tu amor Y tu ternura Me acompañan Bendice alma mía Al Señor No te olvides De su gran favor Bendice alma mía Al Señor Al Señor No te olvides De su gran favor Cuán inmenso Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Infinita tu misericordia es Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Como el cielo Como el cielo De la tierra Has alejado Mis maldades Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Dígamosle juntos Así es Señor Tú eres fiel Tú eres fiel En los momentos De incertidumbre Tú eres fiel En los momentos De duda Para mi vida Tú eres fiel En esos momentos De fragilidad Cuando yo siento Que no puedo más Cuando quiero tirar La toalla Cuando quiero tal vez Pedirle al mundo Que pare el bus Que se detenga Para poder bajarme De acá Tú eres fiel Señor Jesús En los momentos De dolor En los momentos De tristeza En los momentos De infelicidad Tú eres fiel Tú eres fiel Señor En los momentos También de alegría En los momentos De abundancia Tú eres Señor En los momentos De paz Tú eres fiel Señor Dile Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres maravilloso En un instante más ¿Qué tal si le dices Al Señor Gracias Señor Porque no Porque no lo puedo Todo Dile Gracias Señor Porque Por mis fuerzas No soy capaz De todo Gracias Señor Porque Hoy comprendo Que Se vale también Rendirme Se vale rendirme A tus pies Señor Jesús Se vale Descansar Porque me siento Agotado Se vale Señor Jesús Reconocer Mi humanidad Mi fragilidad Mi debilidad Gracias Señor Porque puedo Mostrarme Tal como soy Delante de Ti Porque si bien Para algunas personas O tengo que ser fuerte Para mi familia O tengo que ser fuerte Porque tengo que ser Papá Mamá Y tengo que estar allí Para mis hijos Tú me das las fuerzas Señor Tu gracia Me basta Señor Porque tu poder Se manifiesta En mi debilidad Gracias Señor Porque No tengo que mostrarme Fuerte Y todopoderoso Delante de Ti Gracias Señor Porque Tú lo puedes Todo en mí Tus ayudas Señor Tu fortaleza Tú Todo lo que me das Me ayuda Me ayuda a afrontar Este mundo Me ayuda a afrontar Esta realidad Me ayuda A ser mejor padre A ser mejor madre A ser mejor hijo Me ayuda a entregar amor Madre María Te queremos pedirte Tu intercesión Tú fuiste Quien le arrancó Los primeros O el primer milagro A Jesús De sus manos Madre María Te pedimos En este momento Que nos curas Con tu precioso Manto maternal Madre María Te pedimos Que intercedas Por nosotros Ante Jesús Para que así Jesús interceda Por nosotros Ante el Padre Madre Tú fuiste Muy fuerte Madre María Tú estuviste En los momentos Más importantes Y más dolorosos De la vida De Jesús Y de alguna manera Sé que se convirtieron En los momentos Más dolorosos De tu vida Madre María Intercede por nosotros Ante Jesús Para que nosotros Recibamos algo De esa fortaleza Pero que tengamos Cuenta Que tengamos en cuenta Que nuestra fortaleza No No reside En nosotros Sino que viene De lo alto Por eso Por eso decimos Y usted salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén No olvides Que no tienes por qué Poderlo todo Que no tienes por qué Saberlo todo Que no tienes por qué Ser siempre suficiente Para todos No Para toda actividad Recuerda Es Dios El que lo hace posible Para ti Para tus proyectos Para tu familia Y si las cosas No se dan Te preocupes Vas Y lees el Salmo 127 Ahí es donde Te vas a dar cuenta Que No es por tus fuerzas Sino que también Es con la bendición Del Señor Y cuando te digan Que es suerte Y le tampoco es suerte Es la bendición Del Señor Un abrazo 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 Un abrazo